Chicos, 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 ¿dónde estamos? Estoy jugando este juego. Supongo que es de la zona segura. ¡Ay, no tengo miedo! Eso nunca le juego. Ahí están todos. No viene. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a contar, vamos a contar! ¡Carré! ¡Si no los cogen! ¡Esto es bromeador! ¡No puedo no! ¡Ay, Dios mío! Los palos están... ¡Estúpido! ¡Que estoy...! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡Pero ayúdame a mí! ¡Ah! ¡Váltalo! ¡A mí! ¡Ayuda! 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 Ayuda, 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 ayuda. Necesito que alguien me ayude. ¿Qué es esto? No, no, no. Voy a ver, ay, ven. Creo que te espero. No, no quiero esto. No, 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 no. ¿Qué es eso? Tenemos que sobrevivir. No, ya están matando. ¡Tocina, espera! Ahí ya pararon. ¡Que vienen! Corre, 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 corre. Salta. ¡Salta! Corre, 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 corre. Corre. Corre, corre, corre No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar No vienen, no vienen Tú corre Tienes que sobrevivir, Carlota ¿Salta? No, no me digas que hay alguien Ahí hay alguien Hola No, estúpido No Oh, el esquí y todo Corre, corre, corre Ayuda Ayuda, estoy muy lejos Ayuda Voy a morir Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Qué marido! Todo esto ya sigue en vivo aún. Y aquí en mi puerta. Y ellos ahí. Escapadme. Yo tengo... Ahí estoy. No, vamos. Otro. 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 Ok. ¿Hola? Hola, hola. ¿Por dónde vamos? Eh... ¿Ahí viene? Sí. ¿Pero por dónde vamos? No. No. Y yo va... Va para allá, yo voy para allá. Yo tengo... No, no me puedes hablar. Ya está muerto. Ya está muerto. ¿Qué te pasa? No. 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 Joder. ¿Qué? Se fudieron todos. Nos poco queisede aquí. Hay que ayudar No lo sé Hay que ir a por ella Todo el mundo tenemos que sobrevivir Eso es Vamos gente Vamos Hola, corre Estamos a correr al lado Me estaba llevando a una Y me muere encima Ayuda, ayuda, ayuda Ahí viene, ahí viene Ah Ay que mono Es mi mono Voy a morir Lleva viva Y en el izquierdo Porque en este ya me aburrí Y en el izquierdo Ay, ay 5, 4, 3, 2, 1 ¿Ya está? Para echarles un cable A este tipo de empresas Entonces ¿Ya está? En realidad Yo sí que creo que Es un trabajo normal Es tan normal Como como es practicante Somos más carteros Que otra cosa ¿Qué pasa? Que bueno Igual que me ha gustado Traumadas No te No te preocupes Ay Dios, no te preocupes Preocúpate si quieres Porque esto Porque esto va a estar épico Esto es tan épico Gente De todos los Estados Unidos Uuu No, ya han muerto Alguien Hay que ir No, ahí no Pero Corre 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 Sube, sube, sube Estoy acá arriba Mira Donde está vivo Tengo que ir, tengo que ir No Corre Carlota No sé No Adiós Ya me pilló Hola Hola, 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 hola Rescóndete Cierra Cierra, cierra No, están todos muertos para allá que no se mata que no se mata que no se mata ay por qué no se mata que chaval es que malas horas que mala suerte no podemos tener yo quería hacer uno bueno uno tranquilo aunque esto está siendo épiquísimo no quiero amar ayudo no quiero morir quiero estar viva no, ya me morí a ver, me voy yo no, ya me voy a morir 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 tenemos que ir preparando para Halloween, chicos que vean esto bueno, va y ya se termina